Medellaz celebra sus 25 años también con Salsa. Este 20 de noviembre, en el Pabellón Amarillo de Plaza Mayor, disfrutemos con el rey del bajo, Bobby Valentín, y su orquesta. Y el inigualable sonido de la Orquesta Zodia. La primerísima del maestro, Tommy Olivencia Junior. El inconfundible, Luigi Texidor. Un junte neoyorquino, el sonero del barrio, Frankie Vázquez. Y el niche contento, Tito Allen. Canto y homenaje, al sonero mayor, en la voz de Moncho Rivera. Y por Medellín, Orquesta La Candela. Sábado 20 de noviembre, Pabellón Amarillo, 6 de la tarde. Info, reservas y palcos, 310-424-7244. Boletas, TicketExpress.com. Produce, John Jiménez Entretenimiento. Y la Corporación Medearte Colombia. Invita, SalsaConEstilo.com.